8 y 52 minutos de la mañana y regresamos nuevamente con este programa especial que hemos dedicado en la primera hora de nuestra programación para conocer qué fue lo que ocurrió en el edificio Bosque Sol, ubicado en la urbanización El Bosque de la Ciudad de Valencia, en el municipio de Valencia. Y tuvimos la oportunidad de conversar con una de las personas, una vecina afectada del edificio de enfrente, donde nos explicó lo ocurrido o el impacto sufrido en las instalaciones de su edificio, las consecuencias. Pudimos hablar con Carlos Carracedo, que también es un especialista en el área de seguridad, que vive en la Ciudad de Valencia y nos dio algunas indicaciones bien importantes. Hemos contactado también, o estamos contactando al representante de Seguros Venezuela, el señor Ángel Alurralde, con quien vamos a conversar, o un vocero de Seguros Venezuela para conocer cuáles serían las recomendaciones o los productos que tiene Seguros Venezuela, de las que ya los conocimos en algunos foro chat, de esta sección de productos y servicios que pudieran dar respuesta a eventualidades como esta. Es un tema bien álgido, bien difícil. Estamos hablando de la pérdida total de dos apartamentos que difícilmente puedan recuperarse, porque las paredes, pero si ustedes han visto las fotografías que han circulado en las redes, todas las paredes perimetrales no existen en ese edificio. Es una pérdida total y hay que hacer la evaluación de todo el edificio completo para conocer cuáles son las consecuencias. No solamente para el apartamento B y 5C, que fueron totalmente destruidos, sino también para las áreas comunes. Y los demás pueblos que estuvieron, que están dentro de este edificio, que afortunadamente en ese momento no estaba ocupado, no había gran ocupación. Y que, bueno, no hubo pérdidas materiales, que es una de las cosas más importantes, lo que tenemos que agradecer. Mientras nos comunicamos con... Ya estamos en contacto, Tibaire, con Jaime Alurralde. Muy buenos días, señor Jaime. Gracias por aceptar la invitación a participar en este programa. De aquí le hablamos Elías Santana y Tibaire Aldube. Buenos días a ustedes y a todos los redescuchas. Muchas gracias por el contacto. Siempre a su orden. Jaime, teníamos la motivación de conversar contigo luego de lo ocurrido ayer en la ciudad de Valencia. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con un comandante de bomberos voluntarios y también hablamos con una de las vecinas del edificio cercano a donde ocurrió el accidente ayer en Valencia. Y queríamos retomar, volver a poner sobre la mesa algo que a principios de este año, a finales del año pasado, conversamos contigo cuando hicimos el encuentro de cómo prepararnos para afrontar el año 2021. Y también a comienzos de este año, cuando te tuvimos en el programa en televisión, hablando de las opciones para tener asegurado, para tener protegido, no solamente mi apartamento, sino el edificio. Y hemos visto, bueno, en tiempo real, lamentablemente un accidente. Le preguntábamos a la vecina Ocarina si ella tenía asegurado su apartamento. No, la respuesta fue negativa y tampoco su edificio tenía asegurado sus áreas comunes. ¿Qué opciones existen, Jaime? Vamos ahora a pasar la página, hablar en positivo. ¿Cómo puede prepararse un condominio para estas cosas que sí pueden ocurrir? Sí, lamentablemente tenemos la prueba fehaciente de un hecho muy, muy lamentable, donde, bueno, afortunadamente, hasta donde tengo entendido, no hay lesiones corporales. Todo se redujo, bueno, se redujo, no, los daños fueron realmente materiales. Pero, en efecto, como hemos hablado desde finales del año pasado y principios de este, bueno, lo que llevamos de este año, existen pólizas de combinado de residencias o pólizas para condominios para precisamente proteger o amparar estos bienes contra este tipo de infortunios. Ciertamente, las pólizas, ambas pólizas, la de condominio o la de combinado de residencias, cubren, tienen una serie de coberturas muy, muy importantes. Pero yo siempre le he comentado y siempre recomiendo a la gente, a los asegurados, a los clientes, a los intermediarios, que nos basemos por lo menos en las coberturas principales, que es el incendio, la explosión, como es el caso que nos acaba, que lamentablemente acaba de ocurrir en la ciudad de Valencia, y el terremoto. Los que trabajamos en seguros siempre decimos que la explosión, el humo y el agua a veces hacen mucho más daño que el propio fuego, y aquí tenemos un ejemplo. No hubo incendio, pero hubo explosión, y esos son coberturas o peligros perfectamente amparados en las pólizas de combinado de residencias y en las pólizas de condominios. Siempre le pedimos a la gente que busque su compañía de seguro, busque su asesor de seguro, se va a sorprender de los precios. En estos días alguien me comentaba los precios de un camión, de cuánto cuesta el servicio de un camión cisterna para llevarle agua a una vivienda. Yo no me atrevo a repetirlo aquí, pero una póliza de seguro cuesta casi lo mismo, y el camión tiene que usted contratarlo seguramente semanal, esta póliza tendría que pagarla anual. Ahí tenemos una clara diferencia, primero de precios, y segundo de las coberturas y de la tranquilidad que produce tener su vivienda asegurada. En este caso, quiero imaginarme que alguien o alguno de los afectados pueda haber tenido su vivienda asegurada. Bueno, hoy en día, a pesar de los infortunios, a pesar del dolor de cabeza y del problemón que tiene encima, pues obviamente al tener una póliza de seguro, yo diría que su problema se produce en el 80%. Eso le da una tranquilidad asombrosa y además una protección a su bien. Como decíamos en aquella oportunidad, y hoy me permito repetirlo, luego de la vida y de la salud, viene la vivienda. Entonces, por favor, vamos a verlo en positivo y una recomendación. Asegure su vivienda, señores, busque su compañía de seguro, la que quiera, busque su correo de seguro, el que más, con el que usted trabaje, con el que usted conoce, pero asegure su vivienda, asegure su edificio, porque lamentablemente aquí tenemos pruebas. Y como esta, amigos Radio Escuchas, Elías y Tibaire, hay muchísimos ejemplos. Nosotros, no te puedo decir que lo vemos a diario, pero lo vemos con bastante frecuencia, más de lo que la gente piensa. Jaime, la vecina Ocarina nos comentaba que, bueno, que tenía clarísimo ahora, un día después del lamentable acontecimiento, el tema del seguro, pero decía, caramba, esto va a ser una nueva inversión que tenemos que hacer cada una de las familias. Yo sé que tenemos en Venezuela unas, son pertinentes, ocurre así en muchos países, regulaciones por parte de la superintendencia de seguros con respecto a la publicidad y a la divulgación de información sobre los servicios de las empresas aseguradoras. Pero podríamos hablar de un rango, porque es sorprendente cuando cuando yo comencé mi proceso con ustedes para asegurar la vivienda y estuve indagando para asegurar el condominio del edificio donde vivo. Jaime, me quedé sorprendido de lo que en un solo pago anual yo hago y para todas las cosas, para las que voy a estar protegido durante 12 meses. Tú nos puedes decir un rango más de, menos de, algo que sin violentar el ordenamiento jurídico, pero podamos tener una idea de que esta decisión debe estar en la agenda de todos los condominios de Venezuela. Sí, sin duda, sin duda alguna. ¿Qué pasa? La mayoría de los, bueno, como sabemos y tú muy bien lo apuntabas, las compañías de nosotros, las compañías de seguros tenemos muchas limitaciones para dar precio y porque obviamente se entiende que es una publicidad. Pero lejos de realmente ser una publicidad, yo diría que los clientes, el público se sorprendería de los precios. Mi recomendación es acuda a una compañía de seguros, la que usted quiera. Pida también una cotización a su intermediario de seguros. No puedo hacer publicidad a mi empresa, pero porque y de verdad que en esta oportunidad lo veo más bien bastante positivo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que la gente asegure su vivienda, que el público entienda que los precios son realmente asombrosos. Yo les puedo decir, claro, ojo, la prima o el costo del seguro va a depender de... Del monto a asegurar. Claro, sí, por supuesto. Pero le puedo decir que se va a sorprender, como tú muy bien lo decías. Yo, por ejemplo, en mi casa sacaba la cuenta en estos días y pago mucho menos de lo que me cuesta quizás un almuerzo en un restaurante de clase media para dos o tres personas. No sé, yo me atrevo a decir que no conozco los valores y no conozco la zona, lamentablemente, donde ocurrieron los hechos ayer. Pero sí le puedo decir que son realmente muchísimo más bajos de lo que la gente piensa. Por ejemplo, ahí les voy a decir, ojo, cifras bastante, bastante aproximadas y sin ningún compromiso. De verdad, esto no en modo alguno es una cotización, en modo alguno es una publicidad. Si lo quiero que la gente, que el público y nuestros queridos radioescuchas lo vean más bien como una guía, realmente como, como un, a ver, como un, como una mera, mera referencia para una vivienda por lo menos de cincuenta mil dólares. Eso paga menos de ciento setenta, ciento ochenta dólares al año. Y ahí tiene desde incendio, inundación, daños por agua, explosión, terremoto, motín, cubren la responsabilidad. Robo, robo, acción delictiva. Claro, cubre la rotura accidental de los bienes, la rotura de maquinaria si tiene aire acondicionado. Cubre sobre todo una póliza importantísima que a veces pasa, así como como oculta, que es la responsabilidad familiar o la responsabilidad civil familiar, que son los daños que ocasionan los propietarios o los habitantes de la vivienda a terceros, en el caso de una explosión, pueden haber consecuencias. Bueno, obviamente se demuestra la responsabilidad, etcétera. Pero siempre ponemos el ejemplo del niñito jugando pelota que el hijo le parte el vidrio al vecino. Por ejemplo, ya hoy en día un vidrio cuesta muchísimo más de ciento setenta dólares. Entonces ahí tenemos, yo creo, un elemento diferenciador y un elemento motivador, más bien, para que el público, las personas acudan a su compañía de seguro. Insisto, la que usted quiera, el mercado de asegurador venezolano tiene múltiples opciones, múltiples precios, son compañías de seguro en su gran totalidad, todas muy sólidas, supervisadas por la superintendencia de la actividad aseguradora, con muchos controles. Acuda a su compañía de seguro. Mi recomendación en esto es acuda a su compañía de seguro, por lo menos indague el precio, porque como decimos los que trabajamos en seguro, aquel señor que llaman por ahí Morphy, pues pareciera que siempre está presente en todos estos casos. Oye, quiero agradecer muy especialmente esta actitud tan profesional, tan comprometida con el bienestar de los venezolanos de tu parte, Jaime, porque siendo tú representante, vocero de una empresa cuya misión es justamente la comercialización de este servicio, pues tú estás recomendando una cruzada, una cruzada nacional y que cada quien pueda hacerlo, que aumentemos el número de vecinos, de condominios y de apartamentos asegurados significativamente en este año 2021 y ha sido muy generoso cuando dices, mire, converse con cualquier empresa. Yo soy el vocero de uno, en tu caso, ¿no? Tú eres el vocero de una empresa, pero no, este es un tema de conciencia nacional. Un tema social. Sí, señor. Gracias, Jaime. Gracias por estar con nosotros y por ese punto de vista tan sobrio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y para todos los radioescuchas y éxitos.